Soy Alejandro Nullo Estrada, soy jugador de polo y vivo en retiro desde los dos años. Vendría a ser el centro de trenes y colectivos de Buenos Aires hacia distintas partes de la Argentina. Tiene una arquitectura de muchos edificios franceses, tiene muchas iglesias y después también tiene mucha galería de arte. En pocas cuadras convive el caos que vendría a ser el microcentro y el sector financiero de la ciudad. Y unas calles llenas de restaurancitos o bares. Una de las ventajas que tiene la ciudad es la cantidad de parques que tenemos. Donde a la mañana me puedo levantar, hacer el entrenamiento complementario para mi trabajo. Y salir disparado como para la provincia donde tengo que ir a trabajar. Mi trabajo está en La Guada, que vendría a ser en Luján a media hora. Y es en el medio del campo. Y eso te da una paz y una tranquilidad. Este año el equipo de La Guada está conformado por mis tres hermanos y yo. Es una tradición familiar que nos inculcó mi abuelo. Cuando voy a La Guada, los días los comparto con los peticeros. Tomando mate, hablando de los caballos, jugando una práctica o montando. Entrenando los caballos básicamente. De vez en cuando hacemos un asado con la gente de ahí. La Triple Corona son los tres torneos más importantes de polo del mundo. Conformado por el Abierto de Tortugas, el Abierto de Herlingham y el Abierto de Palermo. El Abierto de Palermo se juega en las dos canchas que están acá en el medio de la ciudad. La llaman la Catedral del Polo. Tiene capacidad para 15.000, 20.000 personas. Es un lugar único. La verdad que jugar en la ciudad, rodeado de los edificios, a la velocidad que lo hacemos y con toda esa gente mirándote, es una experiencia única. Aparte de ser la final del mejor torneo de polo del mundo, que se puede comparar con la final de la Champions League o la final de la Copa del Mundo de Fútbol. Después del partido, los jugadores van abajo de la tribuna a festejar. Y se mezcla con los porteños, gente del interior del país, del interior de la provincia de Buenos Aires. Turistas de todas partes del mundo. Es una fiesta, una mezcla de gente impresionante. Gracias por ver el video.